Bueno, es una denuncia penal por la eventual o probable comisión de delitos de acción pública en los sorteos de jueces que se realizaron en dos oportunidades. Uno, quizá el más grave, previo a la sentencia del 31 de agosto de este año, que después de 18 años de lucha de todo el pueblo argentino por liberar el acceso a un bien de dominio público como es el lago escondido, directamente esa sentencia descartó el camino seguro, que es el camino de Tacuifí, y solamente convalidó para poder ingresar a un bien de dominio público un sendero de montaña que, bueno, demanda caminar o cabalgar durante casi cuatro días para poder llegar al extremo oeste, lago escondido prácticamente en la frontera con Chile, lo que hace que las personas con discapacidad, por ejemplo, los niños, los ancianos, personas sin entrenamiento físico, como la mayoría de las personas del pueblo argentino, pueda conocer esa belleza natural que es parte del patrimonio rionegrino, pero que el Superior Tribunal de Justicia le ha dado este privilegio nuevamente a Joseph Lewis, que era, por supuesto, su deseo, que el camino se abriera por ese lugar para que no llegue nadie o lleguen solamente unos pocos avesados, personas especialistas, digamos, que tengan conocimientos de andinismo, la vestimenta necesaria, que puedan tener dinero para contratar baqueanos, bueno, un montón de situaciones que la mayoría de la gente común no puede acceder. Quizá lo más grave es que detectamos que podría haber habido fraude, sobre todo falsificación de documento público, en los sorteos, porque dos sorteos que se realizaron con una distancia de prácticamente cinco meses, los jueces dieron exactamente igual, lo cual es prácticamente imposible, estadísticamente imposible, que la ubicación de los jueces para dictar el fallo y para direccionar la sentencia, bueno, sea legal así como se realizó. Lo que quizá los ciudadanos no sepan, que para poder ingresar al sendero de montaña hay que pedirle permiso a Joseph Lewis. Eso es totalmente contrario a la Constitución de Río Negro, que garantiza el libre acceso de todos los ciudadanos rionegrinos a los espejos de agua. Ahora hay que pedirle permiso a Lewis, porque así está establecido en la servidumbre de paso que convalidó la justicia. O sea, que no solamente la peligrosidad de internarse en un sendero donde ya dijimos que solamente personas adiestradas, especialistas en andinismo, pueden hacerlo, o sea que el 99% de la población jamás va a poder conocer el lago escondido, sino que además hay que contar con el permiso de un inglés para conocer un lago que es un bien de todos los argentinos.